Muy buenas tardes, te saluda Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy, desde la ciudad de Miami, hoy con un trade de FedEx, la empresa que domina el mercado de envíos de paquetes express a nivel mundial. Señores, hoy vamos a recomendar FedEx, hemos visto que la guerra comercial china nos ha brindado diversas oportunidades para entrar en el mercado en empresas en oferta. FedEx, como pueden ver en pantalla, está haciendo hoy 3% después de haber publicado un reporte trimestral bastante positivo desde el punto de vista de números, bastante confuso a nivel de proyección, pero el gran empuje del día de hoy viene a raíz de la noticia en la cual Minuchin comentaba que las negociaciones con China han avanzado cerca de un 90% previo la reunión entre Trump y el presidente Xi. Ahora bien, en el caso de FedEx, vamos a hacer un trade vendiendo puts con fecha de enero y vamos a hacer la operativa rápidamente y después seguimos hablando de la operación. Entonces, en primer lugar, queremos seleccionar enero de 2020 y queremos hacer una venta de puts que ya está seleccionado. Vamos a ver en pantalla, vamos a seguir subiendo, vamos a buscar los puts de 125 dólares. Ok. Entonces seleccionamos el put de 125 dólares y vamos a decirle, queremos un contrato. Por cada contrato que vendamos, vamos a recibir 305 dólares. Ok. Y estamos diciendo que siempre y cuando la empresa no caiga de 125 dólares, antes del 17 de enero, vamos a recibir estos 305 dólares. Ok. La empresa se encuentra actualmente en 160 con 52 centavos. Es una diferencia de 35 dólares, más del 20%. A nosotros siempre nos gusta ese colchón. Y adicionalmente, si nos vamos a ver lo que ha pasado en la gráfica, nos podemos ver que el último piso de la empresa fue de 150, lo volvió a marcar en diciembre y lo volvió a marcar recientemente. Ok. Podemos ver aquí 150 fue marcado el 3 de junio. Incluso si vamos más atrás y vemos los últimos 5 años, vamos a ver este punto aquí en particular. Y nuevamente vemos que es en torno a 127, por ahí, 126.92. Por eso escogimos 125. Nos estamos yendo al punto más bajo en los últimos 5 años para protegernos y tener un colchón del 20%, que es 160.5 menos 125. Estamos hablando de 35 dólares de colchón, que todavía la empresa puede caer de aquí a enero del 2020 y aún así ganar los 305 dólares. Bueno, volviendo entonces de vuelta al trade. Creo que es importante, vamos a verlo rápido con las opciones para tenerlo en pantalla para que puedan hacerlo. Es importante resaltar que FedEx está en el ojo del huracán. Señores, está en medio de la guerra comercial con China, es una de las empresas más afectadas. Y bueno, está como posible candidato a estar en la lista negra de empresas americanas para China. Así como Estados Unidos está actuando en contra de empresas chinas, los chinos pueden, como retaliación, actuar en contra de empresas americanas. Y FedEx puede ser uno de esos objetivos que el gobierno chino puede atacar. Entonces, vamos a tener volatilidad. Por eso estamos escogiendo un nivel sumamente bajo, es 125, para poder entrar en FedEx en oferta. Y bueno, cualquier duda que tengan, como siempre, nos pueden contactar a nuestro WhatsApp institucional o escribirnos por email a info.wallstreeteasy.com Esto es todo por hoy. Déjanos saber tus comentarios sobre el trade si lo hiciste. Y no olvides que al que madruga, la bolsa lo ayuda.